Lilian Sánchez, el empresario artístico chino con su edad, es hora de escuchar el LAPI y dice, LAPI, 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 el escenario es tuyo potencia Bien señoras y señores, artista que llena todo una época, por más de 15 años o 16 en el gusto popular del público y de la gente, en Puerto Rico nace una estrella en España un lucero, pero aquí en República Dominicana nace el artista rapero que todos nosotros queremos está con nosotros en vivo en su 173 aniversario de la constitución ¡Sube! LAPI, 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 ahí viene Flato, subiendo a LAPI, ahí viene, mirenlo ahí ¡Dónde está la huya! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ven gritar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, LAPI, 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 No sé si no soy alguien, yo voy a dar de la calle al día no sé si no lo quiero, no sé si no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¡Emanuel! ¡Mira vaya que viene Emanuel! ¡Ahí viene ya! Subiendo, lápiz. ¡Ahí viene! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, subiendo ya, subiendo, ahí viene, 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 ¡Ahí viene! ¡Míralo ahí! ¡Gracias a la aguja! ¡Míralo ahí ya! ¡Ahí viene el granote! ¡Ahí viene el granote! ¡El papá! ¡Ahí viene! ¡Míralo ahí! ¡Ahí viene el granote! ¡La aguja! ¡Ahí viene! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Mírali! ¡Con una cabra! ¡En el pecho! ¡Ahí viene! ¡Vamos allá! ¡La admiradora! ¡Polvió el terrorista, rapero que te flota cualquier pista ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 Soy internacional, joven rico, soy internacional, joven rico y famoso, inteligente y target, soy muy meditante. Ahora vivo tranquilo, no tengo que vender kilos y me siento como chifumar a hierba con Daniel. Soy lo que quiero preguntárselo a mi tiro, a mi tiene 9-3, y no la meten así, por demanda de mujeres, semanal me despilo. A trobar este pedachuca, que no quiere tanto estilo, pago trampa, no compro seguidores en redes sociales, y yo no lo hago en pleno internacionales, en pleno de oro, y no canto en todos lados, rata, como lo haces tú. Yo sé que tu eres un concepto sin win, y después si me preguntan cómo estoy, yo le digo muy bien. El que no soy un cobrero de la música, soy un mes sufrido sin la cúnica, en esto con solo la letra cúnica, y él lo va a cortarme en el valor de mi rubrica, y yo no soy un cobrero de la música, no, no, el que no pasó la letra cúnica, y él lo va a cortarme en el valor de mi rubrica, Contame que el valor de mi rubrica, soy, soy internacional, lo ven rico y famoso, 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 interi en mi valle, soy muy peligroso, soy internacional, lo ven rico y famoso, internacional, lo ven rico y famoso, interi en mi valle, soy muy peligroso. y no la grito la grito porque están los raperos que están en la casa como el futuro mi papá chino con suegra este es el sitio más titán tú no es tu casa las locales invaden los pobres son en todos los lugares del mundo hay un paisano como el planto dominicano a noite, mano, antiguo, antiguo rinco, de la cultura cual es verdad pa locura el mar de la joya solo un papel locura la moneda, dinero, lana, la papelera una gana por sudor por su lugar, atrás de feria pero llego-yo con un alivio en la práctica que no quieren soltando en México, ellos quieren mágica, así por patológica, pero Dios no está mirando, ojo nosotros no lo hicimos, ojo una vertebral del movimiento, si sé algo malo, lo siento, déjame que usted me dio, cuarta vez, usted me dio, el maujerito, que no verá lo mío, llamame de gracia, guantaroso, mal parido, por la que me dividió, hasta con los amigos míos, sé que yo no creo en chico y músico, voy a Tony Río, Tony soy como caos, y se me subió el río, Tony Río, que con eso tengo alma tu río, si yo fuera un cuelito, el hijo fuera a mí, ojo, si tú quieres que te hable, dime a mí, si yo nací en un barrio, mi hermano, la competencia del lápiz, loco de la moro, siempre estamos en la esquina, como no se va a moro, tengo el herido que me tira a verle como piccolo, que vaya conmigo y se prenda como un puente, la competencia del rapi loco, se enamoró, siempre estamos en la esquina, como no se va a moro, tengo el amigo que me tira a verle como piccolo, que pasa conmigo y se prenda como un puente, 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 evite el repap dominicano, el repap latino, suelta fraco loco, suelta fraco loco, no, 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 no Para tu manada, no soy gobanana, loco, no tienen talento, pero no tienen mejor al vocablo directo Lilian Seche, el empresario artístico chino con su edad, es hora de escuchar el Rapi Y dice, Rapi, 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 el escenario es tuyo, potencia Bien, señoras y señores, artista que llena toda una época con más de 15 años o 16, en el gusto popular del público y de la gente. En Puerto Rico nace una estrella, en España un lucero, pero aquí en República Dominicana nace el artista rapero que todos nosotros queremos. Está con nosotros en vivo en su 173 aniversario de la Constitución. ¡Sube! ¡Lápiz! 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 ¡Ahí viene Flato! ¡Subeando a Lápiz! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo ahí! ¡Dónde está la huya! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Se ha engristado! ¡Mano arriba! 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 ¡Mano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la potencia Por favor, yo tengo dos hermanas, se me caen de ti, jugo por mi abuela, en mi casa una mesa, dos hijas de guano, una cama para cuatro gente, oye que mamá es loco, una tía loca que siempre se está puyendo, y la puerta de mi baño mamita, al abuelo lo botó mi abuela por apoyador, hay dos cines que le faltan a nadie, este chico, tú vives en una casa de platos con margencina, típico de gente rica, terraza y piscina, jugo en Armelis con compadre de oficina, dos hermanos y genieros de una madre, de oficina, dos hermanas, 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 dos her y 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 Mala de la película, ella es una muerta viviente, dentro de un cuerpo caliente y sus acciones parecen ridículas, es impaciente y demente. Una doncella de alma negra, cada palabra de su boca es falsedad, malos amores marchitaron su bondad, ella se burla con descaro sin piedad. Ella es una mala pero mala de verdad, de carne y hueso como yo por los caminos de la vida, haciendo sucias movidas. Ella en tu cara descaradamente se te va con otro y luego te borra de las fotos, vende su piel, también la pone en alquiler, ella recolecta corazones rotos, no tiene gel. Le vendió su alma a Lucifer, ya su alegría ni la noto, a veces pienso que será de su destino, si su pudor se pierde en sábanas de lino, de que le vale de gustar un caro vino, si haciendo el amor ni se vino. Una tentación, puede pasar en cualquier época, los hombres somos víctimas, en la era moderna, de mujeres tentadoras, manzanas prohibidas. Ella me dice, que yo estoy bueno, que ella va a tomar, que yo sé que la freno, y yo le digo, a mi no puedo, ya estoy frisado y yo estoy chido de los huevos. Ella me dice, que no le para, que lo que el amor se le olvida mañana, y yo le digo, ay tu si eres mala, con mi mujer guía de espana de tu hermana, y por eso es que, con mujeres como tú. A explicarle mi pareo, siempre vienen cuando uno no te en eso, a explicarle mi pareo, siempre vienen cuando uno no te en eso, a explicarle mi pareo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, el sol no se puede doblar, uno no puede romcar. Tú tienes un sistema raro, ya a ti me sale caro, porque tú vives ni cierto, mami, pero no le paro. Tú eres de la nación, vamos a la dirección, mi romance, mi pasión, es el mejor que te he dicho. Ya no vamos a poder, de cuando me computes mal, de cuando siempre me voy a comer, no te te pones joder. No tienes que tratar de relajarme, me aguanto el psicotis, baila aquí contigo en olla, oye un poquito rotón. Solo tengo un balzo, como un aguacero falso, porque el cuerpo se interesa, porque viste cuando alzo. Soy lo lejos que vivo, pero no me coigo, y tengo que pegar, porque somos seres vivos, activos, montados, perfumados, como el vestido. La tentación peorita, pero no presento a mi mujer, de la confianza contigo, de mi esperanza, pose mi vida en palanca, porque tú tienes tu flow. Valle pa' allá, por mujeres como tú, hay pilas de ti mareo, y siempre viene cuando uno no te queso. Trabaja tu mente con mareo, y por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solito pueden entrar, no me puedo lograr. D ogreta, no te aguantate, 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 lo que soy guilante, piensa que acquiring, por mujeres como tú, hay pilas de ti mareo, y aunque tú seas como la big lease, que por mujeres como tú, hay pilas de ti mareo. Se previene cuando uno nota en eso Por mujeres como tú, hay hombres como yo El colito puede ni No puede roncar Mami, que me levanto, mami Mami, que me alegre la mañana Me enseñaste a caminar por la regla A ti no te fallo ni en la mente Yo nunca haría, mami, que tú te la mentes Antes de fallarte, me igual me tiro del puente Asesino, te pierdas Yo soy el típico, loquillo, sin brillo Este que ama con locura, las mojas y los monas Con mi doctorado, serpillo y premura hermosa Quiero ponerte el amigo, vestirte mi esposa Tú eres la rosa más linda de este jantín Amelica, quiero vivir Tú eres la musa de un filósofo griego Que no tiene fin Pero bien te quieres seguir, mami Si yo te fallo, me levanto rayos Si me besas, me levanto, voy a abrirme de espalho Es que Cupido y yo somos totales Yo quiero descuentarte lindo con tu radio Con mi señora Feurán, yo tu vasallo Tu cliente atreta, pillo tu radio Inseparable, sin igualables, sin superables Porque tu voz puede causarme un paro cardíaco Eres el mejor afrodisiaco Tú tienes ritmo más caliente en el zodiaco La creta, muchacha Tú no sales de mi chaco I love you too Eres tan bien en gol Te quiero ver Con mi yo te jodido Para Capurco, si no para Capurco Si yo toco mi chaco I love you too Eres tan bien en gol Te quiero ver Con mi yo te jodido Para Capurco, si no para Capurco La, si yo toco mi chaco Hablando en serio Dime cuál es el misterio Si uno nace en el seme Yo vuelvo al cementerio En mi gobierno contigo Se vuelve imperio Yo soy buena nación Yo quiero contigo Explorar el universo Lana, me gustaremos en mi cama Para que tú por fin conozcas Mami, el lado perverso Que como sabías que te ama Perdóname si me sueno Si quieres el chancre Toma y te pongo Vale, que diga mi loca Te amo con el alma Así que así que se calma Tona mi pecho De nada distinto Pero con tu alma Dime si crees en el calma Porque uno da lo que recibe Así se dice y se distingue No la lección es lo que escribe Lo que puedo darte Mucho amor Y yo me rindo, jojo Que mucho puedes darte Mucho después no te conloco Tú me entiendes Sabes que lo que hablo Quieres mil más hay que lo Quieres mil y no hay que hablo Pero yo siempre contigo Hasta la muerte Tu pecho me hace más fuerte Yo tengo suerte Pa' que no vuelve Cuando despieres Tú eres mi loca Loca, loca Tú eres la que me provoca Tú eres la peligro No existes seres humanos En la tierra Que no reconoce Que no reconoce Que no eres vivión Si yo me muero Solamente pa' mi Te el pesar en tu boca Tú sí que me baja La precio Y nuestro Dios Le da a cada tiempo A mí lo que le toca A mí me dio tu bendición Ricky John Love Venga, Lonzo yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba aquí yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba aquí yo quiero ver todo el mundo hacer una burla aquí está escrito está escrito yo creo que la gente ha escrito algo una bulla pero una bulla sincera o seria está escrito Yo no tengo palabras para describir lo que siento por aquí, tú eres mi dulce. Yo quiero decirte que tú no me creas. Dime, Mauro, afínquen. Yo quiero que sepas que. Dígame, fría, no quiero. Yo compraría en Thor para un centavio especial como tú, tan chica y bella. Pero una rosa que nunca se machita. No eres bonita, tan chica, tan poquetita, tan chica, tú mi cosita, que bella y hermosa, tan bien vestida. Pero una rosa, o bosa mayor, que la constelación te adoro. Amo mi relación contigo porque vales coro. Tú mi maguita, mami, yo soy tu toro. Soy el mi gata y tú eres el tesoro. Quiero que no encontré tan el cual que te merecía. Encontré el amor, no encontraba ni la silla. Te vale a la armonía, música con melodía. Mira como tú conviertes a un tigre de coco. Mira, lo llamo Tanto Negra, tú mi gata y no. Lleva tu corazón, no me interesa tu morir. Hoy mi yo pago lo obre. Me comproquina. Hoy mi yo soy bombarde. Me reconoce que no volvía. El Terectillo no era nadie. No era un simple vagabundo. Tú le la pasas a mi interior y a mi alma. No era como tú nadie en este mundo, bebé. ¿Cómo dice? O sea, yo te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. Ya que yo amo en la vida. Por eso mami, yo. Acuérdate. Yo te quiero perder. Canta San Cristóbal. Tú eres mi linda mujer. Ya que yo amo en la vida. Por eso mami, yo. No te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. La que yo amo en la vida. Por eso mami, yo. No te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. La que yo amo en la vida. Es que últimamente lo que en la calle no enseña. Si no hablaras tu idioma, lo hicieramos por sueños. Si es negro no te creña, me lo traigo a la cigüeña. De mi mente y corazón, pa' mí tú le eres la dueña. No tengo que dejar de mi alma ser empleada. Tú la única en mi vida. De pará, primavera. Me muero sin que deja. Yo soy la mierda. Tú la regla de aquel tiempo. Si quiero la relación se abierta. Y si no es blanco, perfino. Tú y yo tenemos algo que no se aluda. Diga tu algo como el amor y el perfino. Yo nunca estaría en la crisis por gozar el destino. Y que alguien me vaya a seguir en mi arco. Ya veo que nunca te olvides. Y si te encontré a mí, te lo juro brindecita. Y te volvería a la marxilla. Mis pecadores por las olas del mar. Si tú me vayas, ya nada será igual. A ver, porque te quiero. Mi amor no quiere, pero me ha molestado. A mi perdóname si alguna vez te celo. Y si muero, te seguiré cuidando desde el cielo. Solo te pido, no me olvides. No me olvides. Yo voy a amarte hasta la muerte. Recuerda todo lo que hemos vivido. Y a Dios pita con el lazo de. No te quiero vender. Se eres mi linda mujer. Dice. Ya te lo hago en la vida. Chino consuegra. Mami yo. La potencia. No dice. Se eres mi linda mujer. Ya te lo hago en la vida. Por eso mami yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Eso fue para las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Ahora vamos con los hombres. Y que no se leıma, tócalo, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. f y en el barbuncito y contigo el calmaquero si mal quiero que el tato me convierto en la pincelto soy un peñejero que es un delante de cero loco que trae tu mano a la gente es un bravante no me hable de dinero y va a tener el compasero yo solo en salud aunque yo quito y la pelo maravilla no sé que te quita mi pitilla que tengo hasta mi hermana otra pela con levilla no tiene valor perdón no tiene familia chupo torra maricona no me la hace riconquilla tengo mil mujeres que me explotan en pitilla de mi gente tú estás clara recuerde que camilla la piscilla en internet a textina marca con mi ropa de marca soy el no es de tu gana no firmate por un trabajo y no le has dado ni una papa yo sé que me hacía más primero porque se vende en la puerta de mi chica todos los salieron de mesilla porque él sabe que cayó en puerto rica la peluina a los verdes y no es para la que tu mansiones sí, yo soy yo yo no necesito tu mención en el banco dos misiones tengo 30 canciones tengo 100 papis venga, chúmame loco yo no tengo él y no vivo lo que es todo todo lo he compuesto tiene cuatro por lo mío y se le canta a toda la guía yo no hice algo yo no hice así con el chica virtual con tu fanática con la guía este está con maravilla y aquí te tengo tu papi ya me senta así la que te ponga aquí mi vida pa' tu gente te encontró la mamá pero no es ser rico tiene si duene de esas pelo de haití hace rímite de fúdico como el mar ya lo digí siente mi ki mientras mi córcee el pi me dio por lo va a tener que irradicar en mi país me grabo con el licorio listo y el pato de arena y no te confies papi y y y y y y y y y qué fue y mi corazón millonario ahora todo que le guste de rey un rol es el agua que es una parte con flota y viendo vuelta para ver que ahora me sobran los para y para la mano de su ahora sí que me está yendo bien que me la pasó con diputados generales de abogados ahora no digas que yo le cambié hace rato bro que yo no lo hago por chavos mi cuero no del culo ni dice donde te clavo me burlé de estos cabos no estoy falta de rabo pregúntale a gabo que es lo que comete dominique eres o de los homies está claro con copias a vestir con ropa top y que me porto como un blanco donde hay pito las negras siempre hay un tiro al campo hoy que va y pito las blancas para hacerle vivo al negro me quito con cuenta y ahora te alegro como los colectivos soy un verdadero que no llevándola por el canal con los panameños siempre tengo zapadito para los que me meten en sueños que he venido a la favela y yo soy soy pequeño que iba en los talleres y renares o leño empezamos sin recursos ahora somos millonarios ahora no tenemos un CDP un rol es en la muñeca una mami con bloñeca y viento fuerza para ver quién es bien ahora me sobran los panas no tengo ganas ahora sí que me está yendo bien me la pasó con diputados generales de abogados ahora no digan que yo le café en república dominicana no había ningún movimiento urbano de no no Vengo a la pala y el día que viene un moreno. No. Vengo a la pala del carro y el cadenón. No. Pero tengo algo. Puta club, no. No. Pero no quieres que visite a chofer. Sí. Una recopla sin justicia en algún local. Bajamos en el terreno, tratamos a un bote. Y ya vamos a la gente, venganote. De la chuta, jote. Apro que la tina, yo no tengo obligote. Nos parece cual la prima que me lo hace derroté. Como los dueños, el tiempo a los diez bote. Vete por las dos bravas, que no cojo un rebote tú. Ya claro de mi barro. Quítate del medio. Hasta aire en la casa, yo te estoy atrando inserio. Pide un jugo de hierro para nadie, es un misterio. Ando, tal, zapato, a tu cementerio. Venga de cuerpo acá, no venga a contraataca. Barrio calentón, pide para hacer de atraca. Cara de palomo, corre a sol, que no la vaca. Vengo a los jugos haracas, descansando en la camada. Vengo a la cotorra, me queso a tu rinte y corra. Vito original, te encanta la corra. Más lámina y corra, me remojo en tu zorra. Si te convierte con mucho, me convierto en casa morra. Si fuertes al cine, arrómpete porque vine. Porque me lo dejo en todo, que no se lo imagino. Vengo a los jugos, me volto a fin. Vengo a los jugos, me volto a fin. Vengo a la banca de mañana, no se me reanje en el cine. Me gustan los chiles, chiles, cogean de cú, chiles, chiles. Vengo a los microfonos, me rompí los recortines. Vengo a los jugos, chiles, chiles, chiles. Vengo a la que te diga, que el rapi puede estar. Vengo a los jugos, me lo dejo en la mano. Me gustan las menores. Mami, tienes me mamá, pero yo no sé por qué. Y yo soy hipa porque yo soy rapero, porque yo no soy de cousero, porque yo me ofendo si me llaman de cousero, porque yo soy hip hop, 100% raperos. . . . , . . . . . me preguntan cómo lo hago los padres con hijos de mamá mi papá tengo rabia de barranconeros como la coñe en los clientes me tomaría contra mí no me cante tengo un personal humano que no es corriente estoy cansado de la radio delante de la prensa vengo contra mi gente mi papá contra tu prensa recuérdate de apostar mi gente también siento que la mamá me aburre no sé qué ocurre me gusta ver ti como en tu boca se ocurre llego al cielo y estoy lleno el bar que tú susurres porque vine como joven y que tú eres una mujer y también me caeré con la cara y con la voz que me sufrí yo trae un bloca que en el cuarto se alcanza con tengo mío debajo de mi ganchi y la banqueta y mi caño parte arriba porque me tocó quieres tocar conmigo porque tengo pal no tienes envidio porque tengo pal quieres ser igual que yo porque tengo pal porque tengo pal porque tengo pal porque tengo el F y quieres ser tu canal porque tengo pal no tienes talento porque tengo pal porque tengo pal no serán del club porque tengo pal 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 yo hago rap de la calle yo hago que usted se cae y yo le doy pa que hay como lo pey yo tu vas a ir un gancho como luchador del castro que te ha pasado para no decirte tú te lo quiero como macho y pa que ella me compartita con tu hijo como que eres malo y gordo hace no yo y tengo mal informado me hace propia y visto de echo yo le dije a papá tío que por gente como tú vengo tú suena como marina suena como marina suena como marina suena como marina rodríguez primero con figueroa con mi salva gana que no sabe el único de todo esto por vida de la ley primero con figueroa con fin todo el mundo con la mano arriba yo quiero que todo el mundo tenga la mano arriba tenga la mano arriba suelta flaco loco por sí por mi 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 Vengo tanto color, o este ritmo me amalgama. Vengo de la mesa, con mano valiente. Me senta bien con mi cita, mi corazón transparente. Grato inconsciente, guerreros del patio viente. Ahora me toca a mí, música de 2020 y acerte. Mala con secuencia, paciencia. Un día de caliente, malas y de evidencia. Los que quieron y así, respetan mi presencia. Vengo a militar, limpio y con transparencia. Haga el saludo a papá de Virgencia. Calle su boca, dime, dime, hablaba en cuestión. Si no te quiere morir, es la única perfecta. Oye, yo no tiro bullar, ni lo hago bullar. Poniendo el queso, pa' que tú rubias. Yo le respeto la mamá suya. Calle su aleluya, cabrón, la balliza tuya. Puta cabrón. La balliza tuya. Estamos heavy. Bien, bien heavy. Estamos heavy. Heavy, heavy, heavy. Vamos heavy. Heavy, heavy, heavy. Ya aquí escucha, llegamos pa' ponerse a coger lucha. Con cantante de lucha, yo me pongo la capucha. Como hablarte bien de gusta y pa' no siempre se rucha. Ahí te duelo la cabeza, vivo mal y chica chucha. Tu mamá cogiendo lucha, vive en una casucha. No sé por qué me gusta el chiva con tu desembucha. Sé que está confiando que en la mano salga trucha. Porque como el cuantos bien no vale que salgo la chunga. Yo de caro heavy. Te prendas heavy. Te cuero heavy. Te heavy. El banco heavy. Contamos heavy. Te heavy. Te heavy. Te heavy. El banco heavy. Evufenos como, Chef Dr. Insurren al dinero dehanol. Wildprote lleva la chunga. Muy buen bautón. Tomos heavy. L Tampo heavy. El banco heavy. Timur заметido 맞 encouragen. Es un hand Sehr y un seated. En el lado de aluminio,ви çavel,ny. Es unつador. Evo dolor de aluminio. El banco heavy. Tampo удар. De tacto удар. Hijo legítimo De Sacrito Valferio En todo One love Tapas Por lo que hay que lo que Chino con suegra Bien bien heavy Sacrito Val Señores gracias A la presentación del lápiz consciente Gracias de verdad que sirve el corazón Gracias a nuestro alcalde Penso Guillén Por darnos esta gran fiesta Este gran logro Haciendo lo que nunca se ha hecho